Con un avance físico de más de 45%, se encuentran los trabajos de ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Chicope Cajunga, en los caceríos de Tayapampa, Tierra Negra, Cabeza y Sochapampa, en el distrito de Guancabamba, donde el gobierno regional de Piura invierte 11.739.869 soles. La obra se viene desarrollando con normalidad con trabajos que corresponden a tapas de concreto, tramo de entubado, muros de sostenimiento, puentes peatonales y vehiculares, un aconducto de concreto armado de una longitud de 124 metros, protección en zonas de filtraciones, construcciones de concreto armado de una transición final, que permitirán llevar agua a tierras que impulsarán la actividad agrícola. Los trabajos muestran buen avance. Estamos incidiendo con la empresa ejecutora para que se cumplan los plazos, así como la supervisión, donde se ha hecho el pedido para que se vigile de manera permanente el proceso constructivo, lo cual asegure una buena obra, señaló Ibrahim Holguín Rivera, gerente de la subgerencia Morropón, Guancabamba.